A continuación, informativo popular. A continuación, un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión del informativo popular del Oriente del País. Hoy jueves 7 de septiembre les saluda Yairly Escudero y estaré ofreciéndole durante estos 30 minutos las noticias más destacadas acontecidas hasta ahora. Iniciemos. 46 nuevos cadetes fueron juramentados por el Comando de Zona Número 42 de la Guardia Nacional Bolivariana. Anzuateguienses rechazan el bloqueo económico de Estados Unidos. Somos Venezuela continúa trabajando de la mano con la misión Barrio Adentro en Anzuategui. INSEJ Anzuategui festejó su aniversario número 58. Iniciemos con esta emisión de su informativo popular. El Comando Número 52 de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Anzuategui juramentó a 46 nuevos cadetes que prestarán su servicio al pueblo. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! Comando de Zona Número 52 del Estado Anzuategui juramentó 46 nuevos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Cabe destacar que estos jóvenes son de los 21 municipios de la entidad anzuateguiense, los cuales pasaron por un proceso de formación para así custodiar y brindar seguridad a la patria. Asimismo, estos futuros sentinelas juraron ante la bandera de la patria dar hasta su propia vida si fuera necesario por la soberanía de nuestro país, la cual está en continua amenaza por parte del gobierno estadounidense. Vale destacar que el presidente Nicolás Maduro llamó a todo el pueblo a unirse para combatir por la soberanía de nuestro país, con unos 520 mil combatientes y el pueblo organizado a través de la milicia bolivariana. Desde el Estado Anzuategui, Manolis Castillo Llegués, Informativo Popular. Continuamos. El equipo de Vive Oriente se trasladó hasta la zona metropolitana de la entidad para buscar la opinión de los venezolanos con respecto al bloqueo económico de Estados Unidos. El equipo de Vive Oriente se trasladó a la zona metropolitana del Estado Anzuategui para escuchar impresiones de la gente con respecto al bloqueo económico que tiene Estados Unidos en contra del país. Lo que nosotros pensábamos a raíz de lo que nos iba a desarrollar la constituyente, estamos viendo ya los efectos positivos de la misma. Con respecto al bloqueo que está haciendo el país y que piensa ser el país americano contra nuestro país venezolano, pues nosotros ya lo sabemos que realmente esto acontece debido a nuestro petróleo que nosotros tenemos acá en el país. Ya nosotros sabemos por dónde vienen todas esas situaciones, pero nosotros los venezolanos hemos resistido mucho y vamos a continuar resistiendo. Nosotros no nos vamos a doblegar ante los gringos, ante el país estadounidense. Quería dar mi impresión sobre lo que es la oleada salvaje de intervención que viene realizando el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país con respecto a un bloqueo económico que no tiene ninguna facultad ni legal, ni en tanto en lo social, ya que nosotros somos un país de paz, somos un país que siempre hemos creído en la emancipación del pensamiento bolivariano y de la demanda de los pueblos. Estas fueron las impresiones de anzuateguenses que enfatizaron que seguirán a la batalla con el presidente Nicolás Maduro para evitar así el bloqueo económico. Desde el Estado de Anzuategui, Manolis Castillo Llegués, Informativo Popular. Seguimos. Movimiento Somos Venezuela continúa trabajando de la mano con la misión Barrio Adentro. Somos Venezuela de la mano con la misión Barrio Adentro continúa trabajando con más fuerza, dándole respuestas a las comunidades más vulnerables del municipio de Guanta, Estado de Anzuategui. Nosotros nos encargamos ahorita de verificar la verificación del caza-caza, del carnet de la patria y a los casos vulnerables, atendiendo a las personas de extrema necesidad, extrema pobreza. Y trabajamos de la mano con los médicos cubanos, los médicos de Barrio Adentro. En conjunto a ellos hemos verificado y le hemos dado respuesta a más de 400 familias aquí en el municipio. A través de estas dos instituciones, más de 400 familias han sido atendidas en Guanta. Así lo informó una de las integrantes de la salud de ese municipio. Bueno, se ha abarcado casi la totalidad de la población, pero dando respuesta en salud, tenemos más de 400 casos atendidos con respecto a medicamentos y direccionando hacia consultas especializadas. Hoy en día nosotros estamos trabajando con los médicos cubanos, que alrededor son 20 médicos venezolanos, que asisten a este consultorio de Borcadero de 14 de septiembre en el municipio de Guanta. Somos Venezuela y la misión Barrio Adentro seguirá trabajando con el fin de seguir brindando bienestar a todas y todos los venezolanos. Desde el estado Anzuátegui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Continuamos. INSES Anzuátegui celebró su aniversario número 58, donde participaron más de 600 estudiantes de la entidad. En su semana aniversaria, INSES Anzuátegui realiza diferentes eventos, donde más de 600 estudiantes participan. Hoy tuvimos la oportunidad de poder conmemorar los 58 años de la institución del INSES, que antes la conocíamos como INSES, pero desde el proceso revolucionario pasó a lo que es INSES a ser socialista. También hacemos un poquito de referencia a lo que ha sido la chamba juvenil, que ha tenido bastante relación y conexión con nosotros como institución, y hemos podido enlazarnos y hacer de esto una institución un poco más grande en cuanto a cantidad y a calidad de estudiantes. Aprendices expresaron su agradecimiento a esta institución y de igual forma dieron su apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro. Hoy vemos muchos estudiantes percibiendo muchos beneficios del INSES. Vamos a seguir defendiendo esta hermosa revolución de la mano de Bolívar, de la mano de Rivas, de la mano de Hugo Chávez, que hoy, hoy comandado por ese gran patriota como lo es Nicolás Maduro Moro, que quiere ver surgir a la juventud, que quiere dar todo por la juventud. Un mensaje para toda la juventud que me está viendo. Bueno, muchachos, como lo dijo Rivas en aquel momento, ya con mil hombres, cerca de mil muchachos jóvenes, no podemos optar entre vencer y morir. Necesario es vencer. Tenemos que seguir venciendo por la patria, por la soberanía de Venezuela. Celebrando eso, los 58 aniversarios del INSES. Formar produciendo, producir formando, tenemos una agenda bastante amplia en el tema organizativo. Nos hicimos un encuentro deportivo el día de ayer, donde participaron todos los institutos de acción docente delegada, los centros de formación socialista, los aprendices que se envían en la zona norte del Estado de Anzuátegui, para que ellos pudieran compartir en este aniversario del INSES. Estas actividades tienen previstas culminar este próximo jueves 7 de septiembre. Desde el Estado de Anzuátegui, Jesús Velásquez, Informativo Popular. Y en la nota del día de hoy, tenemos que ahorrar energía significa reducir su consumo, consiguiendo los mismos resultados que gastando más. Ahorrar energía significa reducir su consumo, consiguiendo los mismos resultados que gastando más. Disminuir el gasto de energía trae muchos beneficios, tales como ahorrar dinero y proteger el medio ambiente. Generar energía es beneficiarse de fuentes naturales preciosas, como el carbón, el petróleo o el gas. Si las personas gastan menos energía, disminuye la presión de aumentar el suministro, de construir centrales de energías nuevas o de importar energía de otros países. Casi todos los productos de uso diario generan un impacto energético, que se evidencia teniendo en cuenta la energía que gastan a lo largo de su ciclo vital, producción, utilización y término. Venezuela es uno de los países que se integran a este ahorro de energía por medio del Plan Banda Verde, enmarcado dentro de la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente. ¿Sabes si estás en la Banda Verde? Estar en la Banda Verde significa que comienzas a ser consciente de tu consumo de energía eléctrica y que perteneces al 83% de la población que se beneficia del subsidio del Estado. Es ser responsable con el ambiente. Revisa tu patrón de consumo según tu región para saber si estás en la Banda Verde. Y si no es así, mejora tus hábitos de consumo y conserva este extraordinario beneficio que solo tienes en Venezuela. Entra en la Banda Verde. Soy Consciente. Consumo Eficiente. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ha venido trabajando en una serie de acciones para alcanzar un cambio cultural en la población acerca de la importancia que tiene hacer un uso consciente y racional de la energía, el costo económico y humano que lleva a producir la electricidad y su impacto ambiental. De esta manera iremos a un corte promocional y a regreso nuestra compañera Jean Nelly Ron estará en nuestro segmento La Entrevista, en compañía de Maribel Bolívar, quien es miembro del Instituto Una Mujer. Nuestras redes sociales en Twitter y en YouTube como Vivioriente, nuestra cuenta de Facebook Vivioriente Oficial y en Instagram como Vivioriente Oficial. Ya regresamos. Ya regresa Informativo Popular. Barcelona, capital de Anzuategui, está ubicada al noreste de Venezuela. El centro de la ciudad aún conserva algunos rastros de la época colonial. Sabor a Pueblo es un programa de cocina realizado desde los más hermosos lugares del oriente del país, donde distintos chefs preparan recetas autóctonas y tradicionales de la cocina venezolana. El objetivo es rescatar y difundir los sabores culinarios de nuestro pueblo. ¡Vamos a vender bagre, bagre, atún, valla fresca! ¡Epa, mi compadito! Así somos las mujeres cumanesas, trabajadoras, luchadoras, para luchar por nuestros hijos. Testimonio del encanto, cuna del cumanagoto, pescador con verbo y noto, de sudor, lágrima y llanto. Ahora podrás disfrutar de Vivioriente en su señal regional. En señal abierta por el canal 21 y en TDA por el canal 2301. Y muy pronto estaremos por el sistema de cable, a través de Intercable, Planet Cable y Supercable. Continúa. Informativo Popular. Seguimos con más de su informativo Popular y en este momento vamos a las notas regionales. Trabajadores de PDVSA se reunieron con el fin de ratificar una vez más su apoyo al gobierno revolucionario de Anzuategui. Los trabajadores de la industria petrolera confirman su compromiso con el legado del comandante Hugo Chávez y apoyan las políticas ejecutadas por el presidente Nicolás Maduro, además, exigir respeto por la patria. De aquí le decimos, señor Trump, por favor, respete a Venezuela, que nosotros aquí en Venezuela queremos ser libres y soberanos. Nosotros las mujeres, no solamente las mujeres y los trabajadores, hemos aprendido que el petróleo no tiene sustituto y Venezuela tiene el mayor resultado de la industria petrolera y lo tiene en la faja. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva los trabajadores! ¡Que viva Nicolás Maduro! Se mantienen firmes y unidos en defensa de la nación y su derecho a decidir su futuro de manera soberana. Nosotros seguiremos dando la batalla en el camino que sea necesario. Cada uno de nosotros como trabajadores petroquímicos defenderemos nuestra patria, defenderemos nuestro legado. Desde el criogénico José Antonio Anzuategui expresaron su apoyo a la candidatura del profesor Aristóbulo Isturiz a la gobernación del estado de Anzuategui. Continuamos. Y en el estado Nueva Esparta, devotos de la patrona de Oriente, veneran con fe a su vallita. Esta fecha es especial para el pueblo oriental, que ve a la Santa Madre como un símbolo de fe, esperanza y bondad. Para nosotros, la Virgen del Valle, después de Dios, es lo principal, no solamente para nosotros, sino para todo el pueblo de Margarita y para el pueblo oriental, por qué no decir, de toda Venezuela. Que cada vez se invoca más la Virgen del Valle, patrona de los marineros, patrona de la Fuerza de la Armada venezolana. Por la paz de Venezuela, porque cada vez seamos más unidos, porque Venezuela sigue progresando, que no se detenga, que vayamos hacia adelante. Tenemos mucha tradición y mucha fe con esta Virgen, gracias a sus milagros y a todas las cosas bellas que no solamente le da al pueblo de Nueva Esparta, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Hay mucha gente que viene de todos lados y bueno, para nosotros es una fiesta grande. Son muchos los milagros realizados por la Reina Marinera. Cada año, miles de devotos pagan sus promesas por el bien recibido. Esta es una promesa que estoy pagando con mi hija, porque cuando estaba embarazada, estuve mucho tiempo de infección y ella nació con la bacteria. Me dijeron que la iban a tener hospitalizada, que probablemente podía quedar ciega y entonces, o tener algún tipo de enfermedad. Le pedimos muchísimo esa noche para que nos las entregaran el día siguiente y pues nos cumplió el milagro. Desde entonces, ya es el tercer año que vengo acá a pagar promesas con ella vestida de virgencita. Hace 10 años yo estuve con un cáncer olvidado desde mi estado, por allá por Caracas, moribundo. Pensaba que nunca iba a volver a correr y yo le prometí a la Virgen del Valle que algún día iba a venir para acá a demostrarle a mi pueblo que yo sí lo podía lograr. La Armada Nacional Bolivariana celebró el día de su patrona con una misa a bordo y ofrendó flores a una imagen de la Virgen sumergida frente a las costas de Pampatar, donde cada año los castrenses le rinden honores. De inmediato los invitamos a disfrutar de nuestro segmento La Entrevista, donde nuestra compañera Jane Nelly Ron tendrá la oportunidad de conversar con Maribel Bolívar, quien es miembro del Instituto de la Mujer. Sean todos y todas bienvenidos a su segmento de La Entrevista para el informativo popular. El día de hoy vamos a desarrollar un tema hermoso porque es un tema de género, es la igualdad de género y esa representación de una mujer dentro de las comunidades. Para eso tenemos a la compañera Maribel Bolívar, tiene un hermoso apellido, un apellido histórico. Ella viene de la comunidad Campo Claro 2 y ella nos va a contar ese trabajo que viene realizando como articulación Poder Popular y una Mujer dentro de esta comunidad. Bienvenida Maribel a este espacio del Poder Popular. Gracias, buenos días. Ante todo quiero darle gracias a Dios y a ustedes aquí en el canal de TV por la oportunidad que nos están ofreciendo hoy de estar aquí y expresar lo que un venezolano o una venezolana siente en estos momentos. ¿Qué te puedo decir de una mujer en la...? Cuéntame primero, ¿cómo se da esa articulación del Poder Popular con una mujer? ¿Cómo se escoge esa vocería para tocar ese tema importante como es la mujer de la comunidad? Bueno, gracias a la estructura del CLAS, la formación de los CLAS, ahí venimos articulando, llegó un comité de una mujer a las comunidades que en la base de misión Manuelita Sáez, que está la coordinadora Bristela Ramos, también llegó la señora Rosa Naranjo, que es representante de una mujer del Estado. Ahí por medio de ella fue que entramos como representante de una mujer en los CLAS y estamos trabajando ahí en la comunidad. Para informarle a todos los usuarios que nos vengan a nivel nacional, esta base de misión está ubicada en la comunidad de Campo Claro 2, en el Estado de Unzúate y en la ciudad de Barcelona, la Gran Barcelona. La base de misión está en los esfuerzos... Ah, perdón, en los esfuerzos. En los esfuerzos del municipio de Simón Bolívar, son 10 consejos comunales que hacemos vida en esa base de misión. Hay dos comunas que conforman ahí esa base de misión y por eso llegamos a ese lado. ¿Cómo es el trabajo de una mujer o cómo es el trabajo de la mujer dentro de esta comunidad? El trabajo de una mujer es fuerte en la comunidad, ¿sabes? Porque hay que llevar control de muchos, de los niños, mujeres, adultos, discapacitados, la necesidad de cada persona, hasta incluso de hombres que también tienen necesidades y también se abarca la situación. ¿Cuáles son los casos puntuales con los cuales te has conseguido dentro de tu comunidad? Ha habido casos muy especiales, personas que tienen necesidades extremas, que hay personas que no tienen una buena casa, una buena alimentación, personas que... madres solteras que no tienen pareja, hijos huérfanos. Ha habido bastante... ¿Han tenido ustedes una competencia con respecto a la violencia de género? ¿Se han conseguido con casos donde han tenido que solventar o ayudar a solucionar este tipo de problemáticas? No, de verdad, gracias a Dios que no. En la comunidad, gracias a Dios, todavía no hemos tenido un caso. O sea, sí que se haya sido publicado que hay maltrato de X, oye, no, todavía gracias a Dios que no hemos tenido esa información. ¿Cómo hace una mujer dentro de la comunidad para dirigirse a ustedes, para comentarle una problemática? ¿Cuál es ese espacio de encuentro donde yo puedo decir, mira, tengo tal situación? Facilito, tocan la puerta, mire, señora Maribel, tengo esta necesidad, mi hijo necesita un pañar, una medicina, mi abuela necesita una cama o una silla de rueda o una muleta. Ahí se le pide toda la información, se le dice, déme un certificado médico, fotocopia de cédula, se le hace una ficha y se entrega, que hay que entregarlo a los entes competentes que nos puedan resolver el inconveniente en esa situación, en ese hogar. ¿Han tenido resultados positivos? ¿Han conseguido algunas ayudas? ¿Se ha podido gestionar dentro de la comunidad? Bueno, hemos tenido poca fluidez en ese tema, pero sí hemos tenido algunos casos. ¿A qué debemos esa poca fluidez a la cual haces referencia? ¿Qué nos ha faltado todavía dentro del proceso revolucionario? Bueno, yo creo que es la situación que estamos pasando ahorita. Sabes que no es solo nada más que la necesidad, es la necesidad de todo el país, de todo el Estado, de toda la nación, que estamos en crisis y bueno, hay que seguir adelante, manteniendo paciencia y seguir tocando puertas, seguir tocando puertas y confiando en Dios que Él es el único que pone y quita. Ahora, no es que tengamos un programa especial de la mujer, ni que yo sea muy feminista, pero el papel de la mujer es preponderante entre todas las organizaciones. Es decir, llegamos a una comuna, llegamos a un consejo comunal y no es mentira que el mayor porcentaje de los participantes son mujeres. ¿A qué tú crees que se debe esa gran atención, esa gran disposición de género en nosotros por luchar por nuestra comunidad? Bueno, yo pienso, o sea, que es el tiempo, porque mi esposo quiere hacer muchas cosas por la comunidad, pero no puede porque no tiene el tiempo disponible para hacer ese tipo de actividades. Ahí estamos nosotras para representarlo. Ahí estamos nosotras para representarlo y seguir adelante en revolución. Diste una información muy importante. Nosotros dentro de la igualdad de género hemos dejado por un lado el tema de que no existe un ministerio para el hombre. Muchas veces está la clínica de la mujer, pero no tenemos la clínica del hombre. Y entonces nosotras llevamos siempre un mensaje de igualdad de género, pero a veces ellos están en desventaja. A veces nosotros tenemos esa representación que puede ser manipulable o no muchas veces a nuestro favor, pero ha faltado eso, ha faltado la representación. ¿Cómo hacen el trabajo entre el hombre y la mujer dentro de la comuna para que no se sientan aislados? No, le dicen, no chico, eso no importa. Si tú quieres representar algo, si tú quieres ser algo por la comunidad, aquí estamos y vamos a seguir adelante y te vamos a apoyar y en lo que pueda nos vamos para adelante. Así es. Dices que tienes casos de hombres, ¿no? De hombres que reciben una mujer, pero también los apoyan. En caso de compañeros masculinos. Sí, sí. Que hay casos que, como te digo, hay hombres que necesitan algún beneficio y si están al alcance de nosotros prestarles la colaboración, de hacerles la ficha, de buscarle alguna respuesta a su caso, bueno, vamos, tocamos la puerta y ahí esperamos la respuesta. Maribel, ¿qué le deben las mujeres venezolanas al comandante Eterno Gochávez? La igualdad. El seguir adelante la independencia. Que tú eres independiente porque nuestro presidente, eso fue su legado y así lo dejó y así estamos y así seguimos. ¿Te sientes que el comandante Eterno te dejó herramientas como mujer? ¿Sientes que nos dejó blindadas con algunos recursos? Sí, señor. ¿Cuáles podríamos mencionar? No, la igualdad del empleo, donde tú puedas decir soy venezolana y yo puedo hacer esto porque yo soy mujer y yo estoy preparada y puedo hacerlo y quiero hacerlo. Ya eso es un derecho, un deber, un orgullo que tú puedas pararte de frente de quien sea y si tú vas a trabajar, vas a levantar esa pala, vas a batir un cemento y tú lo puedes hacer. Antes nosotras las mujeres no hacíamos eso porque eso era trabajo de hombre. Pero ahorita, en la actualidad, nosotros lo hacemos porque esa fue la mentalidad que nos dejó nuestro presidente Eterno. ¿Cuál es el compromiso de las mujeres revolucionarias para con el presidente Nicolás Maduro en todo este ataque al cual está sometido a diario? Apoyarlo. Apoyarlo al 100% y seguir adelante. Apoyarlo y no flaquear en ningún momento. Maribel, el tiempo es corto pero muy valioso en este espacio. Antes de despedir este segmento de la entrevista, el mensaje. El mensaje que le das tú a esas mujeres que no tienen fe en el país y creen que la decisión es irse o aquellas mujeres que simplemente en vez de trabajar representan un obstáculo, son utilizadas por la derecha fascista para promover la violencia. ¿Cuál es ese mensaje de enamoramiento que nos caracteriza a los revolucionarios para con esas mujeres? Hablamos de género, ¿no? Ese es tu mensaje de mujer a mujer en este momento que vive en nuestro país. Bueno, yo lo que le diría a las mujeres venezolanas, que piensen un poquito en el pasado y vean ahora el presente y el futuro que tenemos hacia adelante. Que nunca va a ser igual a lo que nosotros vivimos en el pasado. Hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que apoyar a nuestro presidente, hay que seguir trabajando, trabajando en la revolución y con la revolución vamos a lograr muchas cosas. Si hemos logrado tanto, vamos a seguir. Así es, bueno, estas son las palabras de una mujer luchadora, un ejemplo más a seguir de todas estas mujeres, de las millones de mujeres con las cuales cuenta esta patria hermosa llamada Venezuela con nombre de mujer y con esta información nosotros nos despedimos en esta edición del segmento de la entrevista sin antes recordarles que la invitación es a que nos acompañen a un nuevo segmento de la entrevista por aquí por el Informativo Popular y con esta información y este tema desarrollado el día de hoy, nosotros volvemos el pase a los estudios. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias, Jean Nelly, por esta entrevista donde pudimos escuchar cómo la participación de la Fundación Una Mujer es fundamental en la revolución bolivariana para darle fuerza y motorizar las políticas sociales en las comunidades del país. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión del Informativo Popular en el Oriente del país. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en YouTube como Vive Oriente, en Facebook como Vive Oriente Oficial y en Instagram como arroba Vive Oriente Oficial. Quien les habla y a Erles Escudero junto al equipo técnico y de producción, los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Gracias, Jean Nelly.